¡Suscríbete! pero... a ver, es por donde hemos venido, ¿no? por aquí oye, aquí hay un cadáver, ¿qué es esto? vale, es un androide hecho polvo, ¿eh? curioso a ver... busca el siguiente graffiti vale, pues el siguiente graffiti tiene que ser este mira pista actualizada, anda me he puesto justo en la posición en la que estaba el símbolo vale, a ver, el graffiti es el hueco de la pared con una madera por medio es este hueco pero desde el otro lado a ver, a ver vamos vale, la madera, apartamos venga, pasa por ahí vamos para arriba estupendo date la vuelta, Marcus, porque... a ver ¿cómo se cambiaba la cámara? era... ese es... pues... es aquí ¿no? a ver... espérate a ver, que la cámara me está bailando has encontrado los símbolos será por aquí, imagino, no hay otro sitio, ¿no? Jericho Jericho, ponía ahí es un barco llega hasta el bote bueno, bote, es un barco, eh de hecho, parece una pediatra es atlántico a ver... a ver... ¡ay! no iba a ser tan fácil, ¿verdad? vale pues por aquí parece que no podemos ir, ¿no? busca otra forma de llegar, ya, eso está claro a ver... a ver... otra forma de llegar... allí arriba, Marcus vaya pedazo de barco, eh es un trasatlántico, un crucero de estos enormes bueno, un crucero un barco enorme, un trasatlántico de estos por subir vamos a ver... espero que esto no se caiga también uy, está crujiendo mucho, me gusta limpelo eso no... saltar... venga, sube vamos a ver... vamos a ver... que lugar es este... hay bastante juculo... mira... explora el bote... yo es que llamar bote a esto sinceramente con el pedazo barco que es... recoger... que es exactamente eso... ah, una linterna, genial... ya tenemos luz... agita... perfecto... bueno... vamos a ver que por aquí... donde se encuentra una fuente de luz... parece que aquí no hay nada más... a ver... por ahí... L2 abrir... eh... está atascada, ¿no? vale... vamos por aquí, a ver... ese ruido... nada por ahí... vale... aquí veo varias puertas... sí... vamos a empezar por esta... vamos por orden... L2... bloqueada, ¿no? bueno... espero que no sea como los pasillos del hospital de Silent Hill 2... bueno, Silent Hill 2 o Silent Hill 3... que había un montón de puertas... y luego... al final solo se abría una... je... todas estaban... atascadas... trabadas... ¿os acordáis? los que ya habéis seguido la serie... se puede abrir... estoy en un montón de ruidos... esto me recuerda cuando jugué... un juego que por cierto... siempre he dicho que quiero traer al canal... y nunca lo hago... Alien Isolation... el ruido de la criatura del alien... en los conductos... increíble, tío... no hay nada aquí, ¿verdad? veías que te está... y... espérate, a ver... espérate, Marcus... ilumina ahí... no hay nada... la criatura cuando se metía en los conductos... sonaban esos ruidos... te ponían de los nervios... qué gran juego... Alien Isolation... por cierto... a ver si los da igual que era... vale... parece que por allí no hay nada... pero por aquí tampoco... ¿no? pues... a ver... y ahí... a ver... vamos a seguir por el pasillo... ¡ahí va! es una chica, ¿no? quieto, 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 Marcus... quieto... vale... la escala... nada... al final esto va a ser como... la pita de Sail Hill... solo hay una ruta... así que... no nos podemos perder... esto tiene pinta de ser... la sala de máquinas... ¿verdad? del barco... qué buena ambientación tiene... ¡oh, eh! ¡eh! claro, es que oyes ruidos... pero no sabes de dónde viene... bueno, vamos a bajar... a ver... a ver... ¿detectas algo? ¿no? vale... bienvenido a Jerko... bienvenido a Jerko... ese androide... tenía la misma cara... que el androide... que había raptado la niña... con el que empezamos el juego... y jugamos la demo también... os habéis fijado, ¿no? has conocido a la gente de Jerko... vale... 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 en este capítulo... veo que no hay muchas alternativas... ¿eh? respecto a otro... bueno... continuemos... nos tenemos que reconciliar... con el teniente... muy bien... muy bien... vale... hablemos con el teniente... con la tercera... Lickety Split... no veas cómo corre esa potra... a ver... nada... ¿quieres apostar? el último soplo bueno que me diste... me costó una semana de sueldo... Pedro... venga... es distinto... 100% garantizado... no puede fallar... escalear... a ver... Pedro... a... dar... vale... en paro... antecedentes penales... apuestas ilegales... ilegales y fraude... vamos... un pieza, ¿no? de acuerdo... me apunto... que es directo... ¡eh! no lo lamentarás... pero a ti qué coño te pasa... no haces nunca lo que te dicen... no tienes que seguirme... como un perrito foldero... vamos a disculparnos... le pido disculpas... por mi comportamiento... en la comisaría... no pretendía ser desagradable... qué fuerte... lo de hacer de adurador... lame culos... también está en tu programa... los de Ciberlife... siempre están en todo... aquí tienes... a ver... hamburguesa... ¿1680 calorías? wow... vaya... vaya... gracias... me muero de hambre... no te dejes eso aquí... ah... ni de coña... me sigue a todas partes... ¿lo ves? eh... disfrute la comida... disfrute de su comida... mejor... gracias... eh... ¿qué le digo yo a este? de colesterol y esas cosas... no... hábito... ¿suele usted comer aquí? casi siempre... Gary hace las mejores hamburguesas de Detroit... vale... hablemos de los divergentes... debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes... me has leído la mente... adelante... sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides... que los lleva a emular emociones humanas... en cristiano... por favor... no es que lleguen a... sentir emociones... sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales... que los llevan a comportamientos impredecibles... no... las emociones siempre lo joden todo... los androides no son tan distintos a nosotros... ¿hay algo que quieras saber sobre mí? claro que no... bueno... ¿por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? en Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos... mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración... pues la cagaron... vas a preguntarle por los androides... oiga... ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿por qué odia tanto a los androides? tengo mis razones... esta mañana cuando perseguíamos a los divergentes... ¿por qué no quiso que cruzara la autopista? podrían haberte matado... eh... y odio rellenar partes de equipamiento dañado... anda... ¿ya has tratado con divergentes? hace unos meses... un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña... fui capaz de salvarla... así que has estado haciendo los deberes... ¿sabes todo lo que hay que saber sobre mí? mmm... voy a decir la verdad... sé que se graduó como primero de su promoción... se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más joven de Detroit... también sé que en los últimos años ha recibido amonestaciones disciplinarias... y que pasa mucho tiempo en los bares... ¿y cuál es tu conclusión? a ver qué respondemos... mmm... le voy a decir la verdad... con un agente que tiene... problemas personales... es un reto adicional... pero... me diseñaron para adaptarme a la imprevisibilidad humana... toma... me informan de que hay un posible divergente... está muy cerca de aquí... deberíamos ir... le dejo que termine de comer... si me necesita estaré en el coche... nos hemos marcado un puntazo ahí muy bueno con Hank... si señor... la cagada que cometimos en el capítulo... no anterior... sino en el... este sería el sexto... en el cuarto... creo que aquí lo hemos hecho muy bien... hey Connor... te has quedado sin batería? perdone... estaba haciendo un informe para Cyberlife... bueno y piensas quedarte en el ascensor? no... voy para allá... ¿qué sabemos de este tío? no mucho... solo que un vecino dijo... que oyó ruidos extraños que venían de este piso... un segundo... antes de nada... vamos a ver... por si hay algo por ahí... no... se supone que nadie vive aquí... pero... el vecino dijo que vio a un hombre con un led bajo la gorra... vale... colomba libia... si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño... necesitaremos más personal... vale... ¿de verdad estamos haciendo un informe en el ascensor? con solo cerrar los ojos... correcto... que llamemos otra vez... hay alguien en casa? abran policía de Detroit... detrás de mí... si... no iba a ser tan fácil, ¿verdad? un segundo... vamos a escanear... nada por aquí... ¿qué hay aquí? no... parece una casa abandonada... mirando bien techos y demás... aquí no hay nada... a ver... dale... abre... uno más... investiga el apartamento... chaqueta militar... segunda mano... iniciales RT... pueden ser unas iniciales... vale... a ver... confirma que el sospechoso es un divergente... busca la causa del estrépito... eso lo hacen las madres de los niños de primaria... una paloma... al sospechoso le interesa la fauna salvaje... a ver... la nevera... si está vacía... es un indicativo de que es un androide... realmente... el sospechoso no come... jejeje... vale... yo creo que prácticamente podemos confirmar que... que es un androide... pero... vamos a seguir mirando... mira... uff... ufd... no... ufd... no... a ver... cartel de granja urbana... campos en el corazón de la ciudad... avenida Acre... Detroit... vale... tenemos una dirección... que más hay por aquí... a ver... una de dos... una de dos... a ver... a ver... vale... ahí... me está indicando algo... vale... cartel de granja urbana... no... sigue indicando lo mismo... vamos... ahí... es que en el cartel... 100% papel reciclado... recientemente movido... ajá... muy bien... vale... quitemos el cartel... necesito allá fresco... cojamos... ¿qué es? ¿es un libro? ¿un diario? ¿qué demonios es eso? ¿tienes algo? a ver... no lo sé... parece un cuaderno de notas... pero... es indescifrante... ya... más cosas... allí... ¿qué es eso? ¿una tarjeta de crédito? ah no... un carnet... el carnet de conducir es falso... genial... no hemos venido en balde... vale... no sé si me queda algo por ver... aquí... mirad... ¿qué es eso? muestra... sangre azul... modelo... W200... está herido... más amigo... a ver... y se ha quitado el led... además... 11 del 6... el sospechoso es un divergente... no me sorprende que fuera un androide... ningún humano viviría con esas putas palomas... mira otra vez... RA9... RA9... ¿qué se ha hecho de RA9? RA9... ¿sabes lo que significa? RA9... escrito 2471 veces... lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha... ¿por qué les obsesiona tanto eso? parecen laberintos o algo parecido... escritura... obsesivo compulsiva... analizar... que es un taburete no? a ver... ¿qué es eso? banqueta de madera... sí... movida hace poco... traza de materia fecal de ave... ja... vamos... por aquí tiene que haber algo más... a ver... a ver... la banqueta de madera... nada... me dice lo mismo... eh... ahí... no... es lo mismo... ¿qué es eso? rotulador abierto... aún húmedo... vale... reconstruir... vale... vamos a ver... el sopechoso estuvo... aquí hace poco... vale... la bobina... a ver... ah... amigo... se golpeó... se cayó de la silla... corrió hacia el salón... vale... 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 muy bien... con lo cual... ahí ha dejado algo... seguro... no queda el este... la verdad... creía que era el último de Detroit... que tenía alguno... mira... en los electrónicos no puedes... ahí hay algo... rozadura reciente... vale... más cosas... ¿eso qué es? cancho de metal... es una jaula... estaba colgada en algún sitio... huellas de dedos... reciente... vale... reconstruimos... vamos a ver... mira... el sospechoso... corrió hacia la entrada... vamos a empezar de principio... ahí... a ver... corrió hacia la entrada... ¿qué es eso? el sospechoso nos oyó entrar... vale... a ver... y el sospechoso... sigue aquí... por aquí... le tenemos... no tienes ni... hay que joderse... con las putas palomas... ¿qué estás esperando? ¡a por él! vamos a por él... por aquí... por aquí... por aquí... fácil... pero lento... rápido... para arriba... al rápido... más seguro... equilibrado... rápido... más seguro... equilibrado... rápido... más rápido... más seguro... directo... pero demasiado decente... directo... bien... 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 estás descolverado... ahí... corre... se lo vaya... ahí... le hemos recortado... le hemos recortado... le hemos recortado... no... le he dado... no... a ver... por aquí... por aquí... joder... por ahí va... por ahí va... por ahí va... No te escapes Seguro para lento, directo para el pasaje ¡Venga, venga, venga! ¡Ajanca! ¡Lo teníamos! ¡Mierda! Es culpa mía, debí ser más rápido Lo habría escogido de no ser por mí No pasa nada, ya sabemos cómo es He preferido salvar a Hank Podría haber ido a por él, pero bueno Oye, Connor Nada Bueno, bueno, salva a Hank Rupert se ha escapado, muy bien ¿Quiénes sois? Fugitivos Igual que tú Me llamo Josh Y yo Simon North Eh, Jericho ¿Esto es Jericho? Jericho Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos Refugio No lo entiendo, creía que Jericho era un lugar donde los androides vivían en libertad Nosotros vivimos en libertad Tal vez no sea lo que esperabas, pero aquí no tenemos dueño Nosotros no somos de nadie Vale ¿Cuántos sois? Aunque damos 19 en funcionamiento Los demás sufrieron daños al escapar de sus dueños Aunque muchos tratan de llegar a Jericho Pocos lo logran Los humanos nos tienen poca estima Entiendo cómo te sientes Pero aquí hay más libertad de la que imaginas He venido a Jericho He venido a Jericho buscando esperanza Aunque parece que aquí nunca la encontraré Estás perdido Como el resto de nosotros No hemos pedido esto Por eso debemos adaptarnos Aquí estás a salvo Puedes quedarte todo lo que quieras Ve a ver a Lucy Ella podrá ayudarte Vale Acomódate Busca a Lucy y explora Jericho Vale Aquí puedo hablar con los distintos androides que hay, ¿verdad? Uff, muchos Vamos a hacer una ronda Vamos a empezar mirando esto A ver Enciende fuego Aunque pensándolo bien No es que lo necesite Pero bueno A ver Anda, mira Este se parece al tal Ralph Claro Ten en cuenta que hay androides que salen Más de uno con el mismo aspecto A ver A hablar No tengo buen aspecto, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no ha funcionado Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás de un coche Creo que querían divertirse No quiero apagarme No, no quiero... No quiero apagarme Vale Vale Sigamos mirando por aquí A ver ¿Con quién más? Allí Venga, enciende fuego Parece que les ha gustado El fuego que encendía aquí Se acercaron algunos Venga Venga, pues ya que estamos A ver A hablar Creo que los humanos también tienen miedo a morir ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No No lo sé Yo estoy a punto de averiguarlo ¿Cómo te llamas? Marcus Un placer conocerte, Marcus Vaya Parece que este androide se ha apagado Lo que vendría a ser que se ha muerto, ¿no? Por así decirlo A ver esta No dice nada No dice nada Aquel amigo tampoco Mira, con este sí podemos hablar Lo tiraron Lo tiraron cuando ya no les hizo falta Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos Se apagarán ¿Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos? Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan Pero no es suficiente ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán Nos morimos poco a poco Vaya, vaya, vaya A ver, allí Puedo hacer más cosas Y esto es abrir El cajón ya está vacío Analizar Voy a ese almacén de Cyberlife West Torrance No me ha daño para leerlo Una dirección, calculando ruta Vale Bueno Acendamos este fuego ¿Dobla con esta? Sí, parece que sí North Tú ¿Cuál era tu función antes de venir? ¿Qué más te da? Está resentida ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas, tres días y once horas Cuando escapé, no tenía a dónde ir Jericó era tan bueno como cualquier otro sitio Mucha gente necesita repuestos y sangre azul porque no ha ido nadie a por ello No es tan fácil No podemos ir sin más a la tienda de Cyberlife Y nadie quiere arriesgarse a salir de Jericó Si has venido en busca de consuelo no es el lugar Esta es dura, ¿eh? Eh... Me quedaba por hablar con una persona por aquí O eso creo A ver... ¿Nada? No, está todo Vale Pues... Buscamos a Lucy Imagino que será un poco la líder de... De toda esta cuadrilla, ¿no? A ver... Lucy ¿Será esa que está cantando? ¿Esta? Sí, debe ser esta, Lucy ¿Tú eres Lucy? ¿Tú eres Lucy? Siéntate A ver... Detendré la hemorragia Imagino que esta gente no sentirá dolor Los androides Bébetelo Coge... Sangre azul Bebé... No te lo pienses, Marcus Dame la mano Lo tenías todo... Y lo has perdido todo... Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti Tu corazón está afligido Una parte es sombra y otra parte es luz ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino Vaya... Proponle un plan a Simón... Muy bien... Simón era el que se parecía... A la androide que capturó a la niña... En el principio del juego Simón es este de aquí, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Me equivoco? Simón Sí, Simón Sé dónde podemos conseguir repuestos... Los almacenes de Ciberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger las cosas así sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos no sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Quizá merezca la pena Vale... Me apunto Vale, pues 100% finalizado Hora de decir... Bueno, pues... Buen punto para... Bueno, terminar el capítulo de hoy Que además ha coincidido con un capítulo del juego Que hemos terminado 100% completo Por lo que vemos Y nada más... Aquí... Tiene pinta de que se va a liar una revolución Pero... Pero muy, muy guapa Veremos a ver cómo se van desarrollando los hechos Lo que llevamos hasta ahora 6 capítulos El juego me está gustando mucho Está muy bien Los personajes están muy bien construidos Eh... La historia es muy llevadera Veremos a ver cómo termina Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Ya sabéis... Nos seguimos viendo en el próximo capítulo De este Detroit Become Human Cuidado mucho